El 31 de diciembre del 2014, cuando una pareja de esposos se encontraba festejando las actividades de fin de año por celos, el esposo agredió físicamente a su conviviente, quien lo denunció por violencia contra la mujer. El día de hoy fue condenado a cinco años de prisión el señor Fermín Sandoval Martínez por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, en virtud de que justo el 31 de diciembre del año 2014, cerca de la medianoche, pues él agrede físicamente a su conviviente, en virtud de esa relación de poder y esa sensación que tienen muchas veces los hombres de propiedad de la mujer, ya que ella se encontraba relacionándose con la familia en una fiesta, esperando el año 2015. El juzgado de primera instancia penal de femicidio de la cabecera departamental de San Marcos, dictó una condena de cinco años de prisión al agresor. Sí, efectivamente así se da, en ese ámbito de relaciones de poder que se manejan entre hombres y mujeres, y derivado de la convivencia que ella tenía esa noche para la celebración previa a la espera del año 2015, es que su conviviente la agrede físicamente. ¿A cuántos años y se existió reparación digna? Sí, efectivamente se condenó a cinco años de prisión y la víctima pidió una cantidad económica en concepto de reparación digna, la que ella tiene derecho en virtud de los hechos que acaecieron en su contra. El Ministerio Público solicitó la reparación digna en beneficio de la esposa, ya que debido a la agresión física estuvo hospitalizada varios días. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.